El primer sencillo La Paloma del nuevo disco Ojo de Agua de los artistas colombianos Toto, La Mampocina y Hugo Candelaria del grupo Bahía salió al mercado lleno de sonidos fantásticos del Caribe y Pacífico colombiano. Este primer sencillo de Ojo de Agua es una producción del sello discográfico Acento Mestizo que cuenta con la unión de dos grandes talentos del folclor colombiano. La Paloma es un canto a la vida, a las tradiciones, a la mujer, a la alegría y es así como La Paloma va tocando las fibras de quien la escucha hasta hacerlos bailar y disfrutar de una herencia cultural musical que llevan los colombianos en las venas. Toto, La Mampocina y Hugo Candelaria del grupo Bahía se unieron en esta melodía del compositor y poeta Pablo José Flores Camargo que con la canción le rinde homenaje a las mujeres fuertes y alegres que no se derrumban fácilmente. Con información de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.